Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso al canal. Los invito a pasar un rato conmigo y disfrutar de este brevísimo, nunca son breves, video de vacíos. Si están de regreso al canal, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Si es su primera vez por acá, mi nombre es Laura. Y hoy les voy a estar compartiendo todos los productos que me han terminado en los últimos meses y les voy a dar una breve reseña si son productos que me gustan, que no, si volveré a comprar. Si les gustan este tipo de videos, no olviden suscribirse. Los videos de vacíos suelen ser súper largos, pero este creo que no tengo tantísimos productos. Digo, sí tengo una bolsita, pero vamos a ver qué tal. Ok, lo primerito que me terminé es esta que tardé un año y como tres meses en terminarme. Es la pomada de suavecita. Esta es una pomada a base de agua, entonces te puedes peinar tu cabello seco o si está tu cabello húmedo, no hay problema, no te va a tumbar el cabello. Tiene muchos usos. Les recomiendo que vayan a mi Instagram, en los Reels les tengo varios videitos de cabello en donde les muestro cómo pueden usar una pomada. Esta me encanta, me duró muchísimo tiempo, me gustan mucho los resultados. Te puedes hacer como un sleek bag muy relamido o puede ayudarte también a definir laseos, muy laseos, como que las puntas. Ayuda a eliminar como los cabellitos que quedan como haciéndose como frizz arriba con estática. Si te haces ondas, también te ayuda como a definir las ondas. La sella para que no se caiga el peinado, tiene muy buen hold, la verdad es que es una excelente pomada. Esta yo la compré en su momento, yo solita fui con mi dinerito, la compré, la probé, me encantó. Y hace un par de semanas comencé a colaborar con la marca de suavecita, así que si se animan a probarla en la cajita de información van a encontrar el link y van a encontrar un código de descuento para que aprovechen cuando la prueben. Para que todas mis suscriptoras lo aprovechen. Esto no va por categorías, literal es como va saliendo de la caja. Me terminé mi segunda botella de este perfume, es el Cell Oceane 109 Hair and Body Mist. No soy chica muy como de perfume, o sea no tengo muchos perfumes, pero este es como mi aroma preferido, lo uso todos los días, me lo termino uno al año y eso que lo uso todos los días. A mí me fija bastante bien, pero es un body mist, no es un perfume tal cual, pero tiene una muy buena durabilidad. Lo pueden encontrar en línea, yo lo compro en Urban Outfitters cuando voy a Estados Unidos, que voy una o dos veces al año, entonces me queda súper bien. Me terminé esta botella y yo ya tenía una botella de backup. Se los recomiendo mucho si quieren un aroma fresco, limpio, ligeramente floral, ligeramente dulce, pero sobre todo como más cítrico. Lo siguiente que me terminé, bueno es que me he terminado miles de estos a lo largo de mi vida, es el Oil Free Eye Makeup Remover de Neutrogena. Es el mejor para remover maquillaje de ojos, sobre todo maquillaje de larga duración, delineadores, pegamento de pestañas, ni se diga, es lo mejor. No me voy a detener mucho en este porque ya he hablado de este producto mil veces, está en mi rutina para desmaquillarme, buenísimo. También es muy bueno para desmaquillar tintas indelebles o labiales líquidos. Lo siguiente que me terminé después de ya por fin un año es el Burt's Bees Glowing Gel Cleanser con ácido hialurónico. Es mi limpiador favorito hasta la fecha, es suficientemente gentil para usarlo varias veces al día, remueve impurezas, remueve maquillaje, no me reseca la piel, lo cual para mí es muy importante porque tengo piel seca. Y la verdad siento que es uno de los jugadores estrella en mi rutina de piel para piel luminosa. Me gusta muchísimo, tristemente no lo puedo conseguir aquí en México, entonces también lo que hago es que lo compro cuando voy a Estados Unidos o cuando alguien viene se lo encargo. Me duró un año porque lo roto junto con otros limpiadores, pero si solo usara este yo creo que me duraría unos 4 o 5 meses máximo. Es muy gentil, no irrita. Me terminé esta que bueno, está muy aplastada, pero es la Lat Creme Concentrate de Embryodis. Es de los mejores humectantes faciales que existen, buenos para todo tipo de piel. Humecta pero no deja la piel con sensación grasosa, se absorbe súper bien. Yo esto es lo que utilizo en mis clientas antes de maquillarlas. Hay otra versión que es la versión mate, esa es excelente si tienes piel extremadamente grasa. Pero si tienes piel mixta, anormal, a seca, esta te va a ayudar. Muy rica, un poquito costosita. Este tubito cuesta 700 pesos y es uno de no sé bien cuántas onzas trae porque está ya muy aplastado el tubo pero me dura más o menos unos 6 meses. La uso como humectante facial de día y de noche y no tengo quejas. Esta la encuentran en Amazon aquí, tiene un precio decente. Me terminé el shampoo y el acondicionador, el Number 7 Beta Carotin. Ok, vamos por partes. La marca se llama Back Bar. Este es el shampoo nutriente de argan y miel para cabello seco y cabello opaco. Y está el bálsamo reestructurante de beta carotina. Los compré en Sadie Beauty Supply, creo que me salieron 100 pesos cada botecito. No fueron nada espectacular. Hicieron su trabajo bien, me gustaron, mi cabello se sentía bien. Pero no noté nada en especial. Después de estas volví a utilizar los shampoos y acondicionados de Rocodona. Creo que esos me funcionan más a mí porque mi cabello es muy seco. Yo creo que si tienes cabello virgen, sin ningún tratamiento, sin ningún tinte. Y bastante normal que no tienes ni cuero cabelludo, ni muy brazo, ni muy seco. O sea, que estás como en medio. Esto es una muy buena opción, tiene buen precio, tiene buena calidad. Yo no los voy a volver a comprar simplemente porque pues no hicieron nada en especial por mí. Ah, este bote ya está ultra vacío. Este era un Essence de Etang. De mis productos favoritos, esta esencia, el Botanical Essence. Pero no hay manera de conseguirlo ahorita. Si alguien sabe cómo conseguirlo en México, díganme porque me interesa altamente. Era una especie de híbrido entre un serum y un tónico. Tenía aceites esenciales, te dejaba la piel súper bella y luminosa. Pues simplemente ya no está tan a la mano. Creo que lo descontinuaron. O quien lo traía, sobre todo era Sadie Beauty Supply. Y ya no lo traen, entonces me terminé muchos de estos botes a lo largo de los años. Pero pues ya no hay, así que díganme si encuentran alguno. Ok, este me terminé un botecito. Es el Sun Fresh Piel Mixta Grasa de Neutrógena. Con toque de color medio. Protector solar facial con color. Tengo ya el bote nuevo. Lo cual obviamente les indica que este producto me encanta y me fascina. Lo mencioné y lo mostré en mi video de favoritos. La verdad es que me encanta porque además de ser protector solar, se absorbe muy bien, se siente como un gel, no se siente como grasoso. Está súper bueno para aplicar abajo el maquillaje. Y el tono medio es un moreno como neutral. Y me encanta, me queda perfecto. A mí me queda perfectísimo mi tono de piel. Es una cobertura muy ligera obviamente. Pero me gusta porque es un producto que te puedes poner. Un poquito de corrector en las ojeras, rímel, pestañas, labial y ya estás lista. Me gusta mucho, además me encanta porque siempre uso protector solar del 50 o más. Bueno, aquí está el otro bote. Como que los estaba guardando y este se me debe haber olvidado en los favoritos que hice hace un par de meses. Vean, dos botellas vacías y una ya en mi tocador. Me terminé este serum de Neancinamida de Good Molecules. Este es mi segundo o tercer bote. Me gusta, creo que es muy bueno, ayuda mucho con la textura. Si tienes piel que tienes como las cicatrices post-acné o que tienes tendencia a generar como que textura y que a la hora de aplicar tu skin care y tu maquillaje, hagas lo que hagas, sientes que se ve la textura, esto te va a ayudar. No es un santo greal, no te va a quitar las cicatrices o la textura, pero va a ayudar, sobre todo si lo utilizas de manera constante. Las temporadas en las que lo uso, lo uso dos a tres gotitas en las noches nada más y la verdad me ayuda mucho con la textura, sobre todo cerca de la época de invierno. Es un producto que me gusta muchísimo y de verdad se los recomiendo. Ahorita no voy a comprar ningún serum porque quiero terminarme los serums que tengo ya abiertos, porque acuérdense que el skin care no dura tanto tiempo, pero es un excelente producto y definitivo lo voy a volver a usar. Hablando de Good Molecules, me terminé la Gentle Retinol Cream. Esta es una crema con un grado muy bajito de retinol, de hecho creo que tiene como una cosa así como 5 o 0.5, no me acuerdo, no me acuerdo dónde viene. Es una buena opción si quieres algo que te ayude con la textura de la piel, con la textura de los poros y que empiece a prevenir o a suavizar la apariencia de líneas de expresión. Si quieren les hago un video más a detalle del Skin Cycling, pero yo lo uso cada cuarto día. El primer día utilizo un exfoliante químico, el segundo día uso el retinol, el exfoliante químico ayuda a que esto tenga mejores resultados. Después del exfoliante va este. Tercer y cuarto día utilizo humectantes y serums hidratantes normalitos. Y el quinto día vuelve a iniciar la rutina. Me ha encantado, siento mi piel mejor que nunca. Muy terza, todos los productos le van bien, el maquillaje, todo se aplica como de manera más suave, entonces la verdad me gusta muchísimo. Sí se las recomiendo, pero chequen antes con sus dermas si no tienen demasiada sensibilidad para un producto como este. Y cuando van a ir a hacerse un facial o algún tratamiento, incluso depilación láser y todo eso, no pueden estar usando estos productos. Y es súper, súper importante que cuando usen esto, se protejan del sol. No solo se protejan, eviten el sol. O sea, no puedes usar esto y a los dos días irte a la playa. Para nada, tienes que estar escondida del sol, literalmente. Yo me salgo a correr con gorra, siempre uso protector solar, lo he mencionado en todos mis videos, cada que puedo se los recuerdo. Y lo he utilizado en temporadas que sé que no me voy a estar exponiendo al sol constantemente. Ok, el último producto que les voy a mostrar el día de hoy, y es un producto que está probado y aprobado. Tengo casi tres años usándolo. Es también de Skincare. Es el tónico de niacinamida de Good Molecules. Creo que este es el tercer bote que me terminó. Me duran como ocho o nueve meses. Voy rotando productos, pero la verdad es que esto, en combinación con esto, es una maravilla para la textura. Bueno, tienes piel muy joven, o sea, si tú estás viendo este video y tienes como 15 años, la verdad es que no necesitas un tónico con tanta cosa. Pero si ya tienes de 25 para arriba, creo que te va a beneficiar mucho, porque la niacinamida no solo ayuda a como regular la textura de la piel, pero siento que también ayuda muchísimo a que tus otros productos se absorban mejor. Un tónico siempre te va a ayudar a volver a balancear el pH de tu piel después de que te la lavaste, te la desmaquillaste, te la hiciste cosas. Y uno de los tónicos que más me ha gustado el resultado y que hubo un resultado inmediato, pero también a largo plazo, es este de niacinamida. Creo que el componente activo de la niacinamida es lo que también le cae a mi piel y a quien se lo he recomendado se ha enamorado. Entonces, la verdad, sí se lo recomiendo mucho. Yo lo uso en la mañana, después de lavarme el rostro, antes de mi skincare y en la noche, obviamente, después de bañarme y antes de hacer todo mi skincare y hace toda la diferencia. No irrita, no saca rojeces, no es un tónico, vaya, no es un astringente, o sea, es un tónico realmente. Y me encanta que viene en un empaque oscurito para que la niacinamida y los otros componentes no se oxiden con la luz. Súper buen producto, no se me hace costoso para el tiempo que te dura, cuesta como unos 300 y algo pesos. De verdad, es muy, muy buen producto. Si algo de aquí se llevan de estos favoritos, yo diría que estos tres productos son como muy universales, los puedo hacer todo tipo de piel y de verdad han hecho toda la diferencia. Vean mis videos, los invito a que vean mis videos y vean la textura de mi piel hace 3, 4 años a la de ahorita. Y bueno, eso es todo por los vacíos del día de hoy. Son unos vacíos muy cortitos, estos vacíos suelen ser como videos de 30 a 40 minutos, pero es que no he recolectado tanto producto vacío. Pero díganme si les gustaría ver un vacío de maquillaje, porque sí tengo mucho producto de maquillaje, que quedó vacío sobre todo después de mi depuración de maquillaje y me encantaría compartirles qué productos volvería y cuáles no volvería a comprar. En fin, esto es todo por el video del día de hoy. No olviden suscribirse, no olviden que toda la información de los productos va a estar en la lista de abajo. Les mando muchísimos besos. Bye, bye.